La unidad de antinarcóticos en coordinación con otros grupos tácticos de la policía y agentes de la Fiscalía desarticularon una presunta organización delictiva dedicada al microtráfico en Manta. Cinco personas fueron detenidas, incluido un menor de edad y una mujer quien sería la cabecilla. Es una investigación previa que se hace de manera reservada por agentes especiales de la policía y Fiscalía ejecuta el trabajo legalmente. Durante el operativo que se extendió por varias horas, se allanaron seis viviendas, cinco de ellas ubicadas en el barrio Miraflores, lugar donde se distribuía la droga y otra en San Juan de Manta. Se detectó que en este sector se estaban realizando justamente actividades que estaban compatibles al acopio, al intercambio de dinero con la entrega de sustancias sujetas a fiscalización. Tras una investigación de casi tres meses, las autoridades los interceptaron y levantaron evidencias encontradas en el sitio, como 55 gramos de cocaína, equivalente a 550 dosis, 48 gramos de marihuana, que sería un aproximado de 96 dosis, entre otros. Hay ciertos elementos que son propios del paqueteo que se denomina, encontramos algunas balanzas, se han incautado algunos teléfonos celulares a fin de proseguir con las investigaciones y determinar cuáles son los nexos que tiene esta presunta organización en este sector. Los detenidos fueron identificados como Jonathan L., Christian P. y Javier S., quienes serían los presuntos expendedores, mientras que Neyser P. sería el distribuidor y Rosa B. fue señalada como la presunta cabecilla. Para Últimas Noticias, informó Tatiana Toala.